Hey amigos, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué tal? ¿Cómo les va hoy? Cuento que ya llegamos a Cusco, llegamos a las seis y media de la mañana y nos venimos al hotelito y ya me dieron la habitación porque me la tenían que dar hasta las doce del mediodía así que ya me dieron la habitación aquí ya, vamos a dormir un ratito y más tardecito nos vamos a dar la vuelta a todo lo que es Cusco ahorita nos encontramos en el hotel, la estancia de la abuela es de cinco plantas y es una bellezada ahorita se los voy a mostrar para que miren por dentro como se ve miren que belleza, miren esta es la recepción miren que hermosura se mira la recepción en el hotel, la estancia del abuelo miren que bonito, que bonito miren hasta una motillo tienen ahí para que me vaya a dar una vuelta no lo van a creer, voy a estar aquí diez días más o menos diez días voy a estar aquí y solamente estoy pagando 110 dolaritos por toda la estancia aquí así que ahorita les voy a mostrar la habitación para que la miren y tiene un ascensor, miren tiene ascensor y también las gradas para que ustedes puedan subir pero estando el ascensor nos vamos a ir en él, así que nos vemos arriba y miren que belleza de hotelito este, miren la recámara, tiene un espejo miren, tiene ese televisorcito como de 45 pulgadas una cama king, miren una cama king un ventanal al lado del baño tiene este armario miren para que pueda colocar la ropa y vamos a ver el baño wow, miren miren en la tarde lo llenamos y pasamos tranquilera, miren miren el bañito está muy aseado, muy bonito así de que a disfrutar para terminar con este viaje placentero abrimos las ventanas miren y tenemos y tenemos la vista de Cusco miren que belleza miren hotel la estancia de la abuela en Cusco miren y vamos a probar la camita a ver que tal uy papá miren para que más miren hotel la estancia de la abuela en Cusco así que bye bendiciones para todos